Davis Orozco, el reconocido bomboncito de la cumbia, recientemente generó críticas con sus comentarios sobre el aspecto físico de su pareja, Cassandra Sánchez de la Madrid. Durante una entrevista, se le preguntó acerca de los cambios en la apariencia de Cassandra, a lo que Orozco respondió de una manera evasiva. Su respuesta ha desatado una oleada de especulaciones. ¿Qué fue lo que realmente respondió Davis Orozco? ¿Será que Davis piensa dejar a Cassandra por su cambio físico? ¿Estás listo para conocer la verdad? No se pierdan nuestro siguiente video. Tras las duras críticas de Magaly Medina hacia Cassandra Sánchez de la Madrid en su programa nocturno, Davis Orozco no se quedó callado y en una entrevista con un medio local, respondió con todo. Mi esposa es una mujer increíble, es una madre increíble y solamente ella sabe por qué está castigado. Que se me culpe a mí, es lo que yo creo que yo no tengo absolutamente nada que... El bomboncito de la cumbia expresó su admiración y elogió a su pareja, destacándola tanto en su rol como mujer como en su faceta de madre. Orozco afirmó que su amor va más allá de la apariencia y defendió la autovaloración de las mujeres. Voy así a dejar una cosa clara, yo me enamoré de mi esposa, no les sonpare. Yo creo que todas las mujeres tienen que tener claro algo, que tienen que valorarse por lo que realmente son, y no lo que se dice. Sin titubear, Davis no dudó en compartir un consejo para las mujeres, destacando la necesidad imperante de reconocer su propio valor. Decirle a todas las mujeres que si hay hombres, que no se tienen que remover en el parque, sino lo que realmente es importante, que es lo que son las mujeres para nosotras, nuestras compañeras, nuestro apoyo. Magali Medina, siempre directa, volvió a remeter contra el cantante y sus palabras. La conductora cuestionó las declaraciones del cumbiambero, sugiriendo que el descuido personal puede estar relacionado con la convivencia diaria. Yo me enamoré de mi esposa, no les sonpare. Mi esposa es una mujer increíble, es una madre increíble y solamente ella sabe por qué está así. Horrible respuesta, horrible respuesta. Dice, solamente ella sabe por qué está así. O sea, él se alaba las manos y dice, yo me enamoré de mi esposa, no de su empaque. Oye, vamos a aclarar el panorama porque parece que no tiene buena memoria, pero el empaque de esa mujer, cuando tú la conociste, era un súper empaque. Esa chica, cuando tú la conociste, no era lo que es ahora. Así que él debe de saber más bien, no, por qué es que se ha puesto así la mujer. Y él dice, claro, él dice, yo me enamoré de mi esposa, no de su empaque. Dice, mira, nos enamoramos del conjunto, de todo, del físico, todo entra por los ojos, nos enamoramos de quién es la persona, pero todo es un conjunto. Así que tampoco vengas a decir acá que me enamoré de su corazón, no de su empaque, porque en ese tiempo el empaque de Cassandra era muy, muy regio. Asimismo, la hurraca criticó las declaraciones del cantante al afirmar que solo Cassandra conoce la razón detrás de su físico. La conductora cuestionó la respuesta de Davis, sugiriendo que la falta de claridad podría generar especulaciones sobre la relación. Lo más descortés del mundo y lo falta de caballeroso, le sale al toque, porque dice, solamente ella sabe por qué está así. Oye, pero si vives con ella, si es la madre de tu hijo, vives, duermes con ella y no sabes por qué tu mujer está así, lógico que tienes que saber y si no lo sabes, lo averiguas, lo averiguas, porque a veces mucho de nuestro descuido personal tiene que ver con ciertas cosas que tienen que radican en nuestro día a día, radican en nuestra convivencia, radican en la persona que tenemos al lado, radican mucho en eso, porque si yo me quiero mucho a mí misma, yo no dejo pues que mi empaque se distorsione y se chorree. Magali expresó su desaprobación hacia la respuesta del cantante, considerando la carente de caballerosidad al abordar el estado físico de la pareja del artista. Y si tú eres su esposo, si vives con ella, dices, bueno, es preocupante, lo hemos tratado, no sé, pues das una respuesta un poco caballerosa. Bueno, lo que pasa que como cuando uno está enamorado, uno se dedica a comer rico, yo le cocino rico, ya me cocina rica, rico, entonces pues nos abandonamos un poquito, porque bueno, siempre salimos a comer y una de nuestras mayores pasiones es comer. Bueno, ya, sales por la tangente y quedas bien, quedas caballero, pero solamente ella sabe por qué está así. Es feo. Solamente ella sabe por qué está así. O sea, tú no tienes nada que ver, no es tu esposa, bueno, tu mujer a la que vas a llevar al altar. Dice, bueno, que se me aculpe a mí es lo que toca, pues, yo no tengo nada que ver. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Además, Magali Medina enfatizó la importancia de la colaboración en las parejas, señalando que ambos miembros forman un equipo y deben estar comprometidos con lo que le sucede a cada uno. Las parejas son equipo, equipo. La pareja no es que cada uno esté por su lado y la otra va, ¿no? Se descuide o de repente quién sabe si tiene algún tipo de enfermedad. Tú tienes que saber cómo es tu pareja. Tienes que saber. O sea, te involucras en lo que le pasa a la otra persona. Te involucras. Pero bueno, ¿no? Ay, en fin. Las declaraciones del cantante, desvinculándose del estado físico de Cassandra Sánchez, generaron controversia. Magali Medina no fue la única en criticar sus comentarios. El dúo de Amor y Fuego, compuesto por Rodrigo González y Gigi Mitre, también se sumaron a la crítica. Ambos elogiaron la belleza de Cassandra, resaltando que sigue siendo la guapa de la relación. Rodrigo González, por su parte, al escuchar las palabras de Davis Orozco, mencionó que al igual que algunos hombres no se preocupan por el aspecto físico, hay mujeres que comparten la misma actitud hacia este tema cuando se trata de relaciones. Vaya coraje el tuyo. No solamente hay hombres que no se fijan en el empaque de las mujeres, sino, a juzgar por case, también hay mujeres que no se fijan en el empaque de los hombres. Eso sin importar tu régimen. Además, Gigi Mitre en su intervención proporcionó detalles sobre la condición que dificulta la pérdida de peso de Cassandra. Peluchín y Gigi Mitre no pasaron por alto los comentarios del cantante, cuestionándolos abiertamente. Además, en su tono sarcástico le recordaron al artista que, sin importar la situación, la empresaria mantiene su posición como la más atractiva en la relación. Sí, pero aclarar ahí que se ha enamorado y no del empaque. Es puro floro. Porque bien que cuando conoce la que es la influencia, la estaba así enmarcada. Sí, te recuerdo que ella, con más peso o con menos peso, sigue siendo la guapa de la relación. Pero también creo que él lo que ha querido aclarar es que... Así que no vayas de perdonavidas, cariño. No vayas de perdonavidas. Pero bueno. Pero las disputas no cesan entre el cantante de cumbia y la conductora de espectáculos. Magali Medina persiste y cuestiona no solo el físico de Cassandra, sino también las diferencias entre Davis y el actor que lo interpretará en una serie biográfica. ¿Cómo lo va a representar a Davis? Qué gracioso. Encima es todo onduladito y el otro es todo trinchudo. O sea, no hay ni punto de comparación. Pero la verdad, la verdad no ofende. En un giro inesperado, el cantante no se quedó callado y respondió a las críticas de Magali sobre las diferencias físicas con el actor de la serie. Davis asegura que las críticas solo demuestran su relevancia en el medio. En este video hemos presenciado un torbellino de emociones entre Davis Orozco y las críticas despiadadas hacia la figura de su amada, Cassandra Sánchez. En medio de declaraciones apasionadas, defensas feroces y análisis de expertos, queda claro que el amor va más allá de las apariencias. ¿Qué sorpresas nos deparará el próximo capítulo de esta historia? Si disfrutaron de este intrigante video, no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ni un solo detalle de las exclusivas y análisis profundos que ofrecemos sobre la farándula peruana. La chispa de la farándula y los secretos mejor guardados los esperan aquí. Hasta la próxima faranduleros y no olviden darle like, comentar y suscribirse para más contenido emocionante.